Este programa especial desde New York International Auto Show 2010. Bien amigos de su programa Automoción TV, estamos aquí en el stand de Bintle, señores. Aquí presentando unas joyas de super lujo, muy potente y sobre todo muy personalizado. Pues Bintle, en este stand te presenta el Mulsane, que yo lo he presentado anteriormente en el programa Automoción TV y también el Super Sport convertible. Quiero aprovechar, corrijo ahí, quiero aprovechar para presentarle este carro a mi amigo Luis Rodríguez de Square One, que es un fanático de los automóviles y este carro le va muy bien a mi amigo Luis. Así que un saludo a mi amigo Luis de Square One, también le llega de cortesía este segmento aquí de los Bintle, de los carros. Así que, para seguir la continuidad del carro, pues este es un Super Sport, con unas aerolíneas y una dinámica para entrar en el aire. Esto hace que el aire fluya mucho mejor y tenga una mejor ventilación a la hora de correr a alta velocidad. Este en el motor, el capó, bajo del capó tiene un motor B12 con más de 600 caballos de potencia. También tienes unos aros personalizados y esta es una edición especial que ha lanzado la Bintle en este auto show para el deleite de todos ustedes. También tenemos, aparte de unos detalles estéticos, es bueno que nosotros vengamos a ver el interior del carro. Tiene un interior hermosísimo. Esto es un ensueño. Esta mañana estuvo Donald Trump por aquí, viendo los carros. Nosotros no tuvimos la oportunidad de verlo, pero por lo menos nos pasó por algo. Pero sí, según nuestros responsables de aquí, pues Donald Trump estuvo aquí esta mañana. Nosotros no pudimos verlo porque todo el mundo le cayó encima. O sea, qué difícil se casase ese hombre a Donald Trump. Donald Trump vio el carro, el Musaine, y vio este también. Y así que no tuvimos la oportunidad de verlo y tratar con él. Pero mientras tanto, estos son los carros que son para ese tipo de personas, como de Donald Trump. A ese nivel, date cuenta, bueno, el carro este cuesta 250 mil dólares, este, el Musaine, y este cuesta 2 picos. Según los dealers, los gerentes de venta de aquí, pues, está a buen precio, asequible, pero es para que la gente como lo pueda tener. Bueno, ellos sabrán. Bueno, el caso es que este es un vehículo de Super Sport, bien interesante. Es bueno que ustedes puedan ver el interior aquí. Vamos a ver. Espero que ustedes estén disfrutando de estas imágenes en exclusiva de este Motor Sport. Tiene alguna parte con fibra de carbono. Miren, aquí tiene un interior impresionante, con el logo impreso en sus asientos. Miren, es como tipo banqueta. Es como tipo banqueta, con una combinación de colores, tanto del exterior para el interior. Y la verdad que impresionante. Me gustaría saber cómo se percibe al entrar en este auto. Wow, impresionante. Señores, primera vez que me monto un Super Sport. Pero es impresionante cómo se puede uno deleitar con esta máquina de ensueño. La verdad que es impresionante. La verdad que yo sé que ustedes están allá locos porque por estar aquí en este auto show y ver toda esta novedad es impresionante. Bueno, aquí como pueden ver, tiene un tablero totalmente acorde a lo que es el automóvil. Tiene como dos divisiones con detalles en cromo y la palanca de parking mediante un botón estereotipo, como también las pantallas y todo eso. Bien, es impresionante. Oye, todas estas máquinas son máquinas de ensueño. Espero que ustedes puedan apreciar este interior de este automóvil. Atrás tiene como fibra de carbono, en la parte posterior del habitáculo. Se adapta bien para cualquier persona porque con esto aquí se puede manipular el tamaño de los asientos y el tamaño de todo. Estamos en Automoción TV, desde el stand de Vitri. Este carro está dedicado a mi amigo Luis Rodríguez de Square One, que le llega de cortesía. Vamos a ver el Mulsayne ahora. Bien, siguiendo la continuidad, aquí estamos con el Mulsayne. Es un automóvil totalmente de lujo que ha sido concebido. Esta mañana, vuelvo y retiro, Donald Trump estaba viendo este carro. Señores, eso fue un caos. Aquí nadie lo pudo ver, casi mente. Nosotros, yo he tenido la oportunidad de verlo y saludarlo, y no sé, de alguna manera hacer contacto con este magnate. Pero lo que es bien cierto es que vino a ver este carro. Yo creo que eso lo compró ya el carro. Este carro vale más que mil palabras. Todo lo que yo les voy a decir, ustedes lo están viendo. Este es un automóvil totalmente de lujo. Es un V8 con más de 500 caballos de potencia. Según me estaban contando aquí los ingenieros, este auto está disponible en color que usted desee. Al igualmente que el interior también. O sea, que lo que usted quiera hacerle este carro, a la hora de usted adquirirlo, usted lo puede adquirir con lo que usted quiera. Tiene una llanta de relación como de 22 pulgadas. Ahora, este auto, todo está en el interior. Un interior impresionante. Usted cree que está en un apartamento de lujo, en el bajo Manhattan, ¿qué se dice? Una de esas suidas que tiene Donald Trump. Eso es de ahí para allá, señores. Miren qué lujo tiene este auto. Miren qué detalle. Esta manera de detalle de nogal, esta manera tiene un detalle importantísimo. Porque esto le da como la vuelta entera al habitáculo. Y es impresionante. Ahora, yo no me voy a morir si antes montarme en este auto. ¡Wow! Miren eso. Este es el confort que te puede proporcionar el Vintel en este auto. Esto no es una máquina, ¿no? Esto es un cinco estrellas. En el camino, un cinco estrellas. En el asfalto, como usted lo quiera llamar, un barco de lujo en la calle. Montarse en este auto es impresionante. El lujo que te puede proporcionar. Muchos detalles. Este auto ha sido concebido, señores, para un público totalmente selecto que lo pueda comprar. Bueno, tiene cambios secuenciales, tipo Fórmula 1. Todos estos detalles se puede percibir aquí. Acercate un poquito para acá, para que vean este detalle que tiene este auto aquí. ¡Uh! Todo tiene... Eso es un lujo. Esto es un lujo, esto aquí adentro. Como le decía, miren, tú ves esto aquí, la madera, esto sigue alrededor. Eso es uno de los detalles que yo le puse dándole énfasis a esto. Ahora, me imagino que también, como es un placer manejarlo, imagínense entonces si es un placer estar detrás de este auto. Que generalmente ha sido concebido para ese tipo de cosas, de estar detrás de este auto. Vamos a experimentar, porque yo creo que esta va a ser la última vez que yo voy a tener un carro de todo en frente. Y tengo que aprovecharlo. Aquí se siente el lujo, de verdad. El lujo y el confort. Aquí tiene como una mesa retráctil. Aquí te permite tener tu almuerzo. Tienes unos controles aquí para tú moverte para atrás, para adelante, el asiento, el aire. Puede controlar, puede controlar los asientos, climatizarlos. Como usted quiera, los asientos los pueden mover. Los cierras aquí. Y aquí tenemos que más. Bueno, se puede estirar para atrás también. Ahí se puede estirar. Si terminaste de almorzada, más tiene que hacer esto aquí. Wow. Aquí. Y ya tiene un automóvil. Para andar como todo, un rey en la ciudad de Santo Domingo. Y por qué no, en la ciudad de New York. Este programa especial, desde New York International Auto Show 2010. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!